Ciclo de vida de Rodofita Empezamos con un talo tetrasporofito 2N. En sus ápices se encuentran los tetrasporangios. Estos entran en meiosis y generan tetrosporas. Estos germinan, hacen mitosis muchas veces y dan como resultado un talo masculino llamado espermatangio y un talo femenino llamado carpogonio. El talo masculino por mitosis genera espermangios con carga 1N. El talo femenino se encuentra el ogonio, que tiene un tricógeno. El espermatangio libera espermangios por corrientes de agua son capturadas por el carpogonio con ayuda del tricógeno. Dentro del carpogonio ocurre la singamia, genera un cigoto 2N. El cigoto madura forma el carpoesporofito 2N que generan carposporas 2N. Las carposporas se duplican por mitosis, reventando el carpoesporofito. Son liberadas al medio, germinan y generan el tetrasporofito 2N. El ciclo se repite. 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 El ciclo se repite.